de Hostos. Hostos, llamado el ciudadano de América por su trabajo, por su gran dedicación a la transformación de la educación, no solamente en Puerto Rico, que es, como yo digo, que de nacimiento puertorriqueño y de corazón dominicano, porque Hostos, en su afán de trabajar, no solamente por la educación, sino también porque Hostos tiene la gloria de ser una de las personas que trabajó mucho por la emancipación de la mujer y lo que tiene que ver con la equidad de género. Fue un avanzado, una persona que dentro de sus pensamientos siempre estuvo lo que era el progreso, el avance, la transformación de la educación dominicana que era mujer, que se integrara. Uno de sus grandes logros, la formación del Instituto Salomé Oreña, y tuvo también personas aventajadas que estuvieron dentro de su formación, como es la misma Salomé Oreña. Tenemos a Juan Bos, que era una de las personas que estuvo siempre bebiendo de esa fuente inagotable de pensamiento positivo de Eugenio María de Hostos. Y hoy, 11 de enero de 1923, es un momento propicio para nosotros estar reunidos aquí, vendiendo tributos. Así es que sean todos bienvenidos y bienvenida a esta gran actividad que enaltece el valor de cada uno de los educadores y que enaltece la vida. Y obra de Eugenio María de Hostos en su 184 aniversario de su nacimiento. Feliz y bendecido día.